Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy tengo noticias interesantes sobre Ozge Yahid y Gokberg de Mirsi. Todos los detalles interesantes estarán en mi vídeo. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Gracias desde ya, Ozge Yahid, una de las actrices más conocidas de Turquía, ha estado en los titulares últimamente con rumores románticos e historias de amor. Especialmente su relación con Gokberg de Mirsi entusiasmó a los fans y los hizo querer compartir su alegría. Sin embargo, algunas noticias recientes han dado lugar a especulaciones sobre lo que podría pensar Ozge Yahid sobre casarse con su nueva pareja. Ozge Yahid y Gokberg de Mirsi son actores talentosos apreciados por sus extraordinarias actuaciones en la serie de televisión más popular de nuestro país. Historias de amor Ozge Yahid y Gokberg de Mirsi son actores talentosos que son apreciados por sus extraordinarias actuaciones en la serie de televisión más popular de nuestro país. El punto en el que su historia de amor salió a la luz por primera vez fue cuando comenzaron a circular rumores en los sets de los programas, sin embargo, recientemente, las especulaciones de que Ozge Yahid está considerando una nueva pareja se han convertido en un tema candente. Estos rumores parecen surgir de las publicaciones de Ozge Yahid en las redes sociales y de las conversaciones con sus amigos cercanos. Mucha gente afirmó que Ozge Yahid tenía un nuevo novio y estaba pensando en casarse. Sin embargo, resultó que estos rumores no eran válidos. Le escribí a Ozge que sus amigos cercanos habían hecho una declaración sobre este tema. A Ozge le gusta mucho Gokberg. La pareja expresa abiertamente su amor y está considerando llevar su relación aún más lejos. Gracias por ver mi vídeo. Adiós, nos vemos en nuevos vídeos.